Y la Policía Nacional en Arauca realiza operativos al ingreso y salida de los siete municipios para evitar cualquier atentado terrorista por parte de los grupos al margen de la ley. Autoridades tienen identificados algunos sitios en Arauca. Desde el fin de semana, la Policía Nacional en Arauca realiza operativos al ingreso y salida de los municipios para evitar cualquier atentado terrorista por parte de los grupos al margen de la ley. La Policía Nacional, en el marco del Plan Estratégico Institucional Colombia Bicentenaria, Seguridad con Legalidad y en el desarrollo de la tercera fase del Plan Choque, Construyendo Seguridad y en un trabajo articulado y coordinado con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, viene desarrollando actividades preventivas, disuasivas y de control en todo el territorio del Departamento de Arauca, con el fin de afectar a los grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados que tienen influencia en esta zona del país. La Policía Nacional en el Departamento de Arauca viene focalizando varios lugares para poder contrarrestar a los grupos que delinquen en Arauca. La Policía Nacional, bajo la estrategia operativa del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, ha venido focalizando ciertos lugares y zonas del Departamento de Arauca con el fin de afectar a estas estructuras del crimen organizado que operan en esta zona del país. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, aseguró que se han desarticulado varias bandas delincuenciales. Efectivamente, la Policía Nacional ha logrado la desarticulación de cuatro estructuras dedicadas a la extorsión y al microtráfico y la afectación a un grupo armado organizado que opera en esta zona del país. El alto oficial manifestó que en Arauca delinque las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. En el Departamento de Arauca tienen influencia el Ejército de Liberación Nacional ELN y los grupos armados organizados residuales. La Policía, Ejército y la Fiscalía General de la Nación vienen desarrollando operativos en conjunto en esta región del país. La Policía Nacional, en un trabajo articulado con las fuerzas militares y con la cooperación de la Fiscalía General de la Nación, viene desarrollando una serie de actividades operativas y de prevención que tienden a generar una afectación efectiva a todas estas estructuras. En la parte preventiva, la Policía Nacional tiene una oferta institucional con más de 10 programas que tienden a acercar a la comunidad con la Policía Nacional y también tenemos nuestra red de participación cívica con más de 1.950 integrantes. Estos programas y nuestra red de participación cívica se constituyen un avance importante en la parte preventiva para acercar a nuestra comunidad. En la zona de fronteras se realizan operativos con Migración Colombia y la Infantería de Marina. Bueno, la Policía Nacional, en coordinación con Migración Colombia y con las autoridades político-administrativas, también ha venido desarrollando una serie de planes para evitar que la migración irregular afecte a esta zona del país. Los operativos continuarán en los cascos urbanos de los siete municipios con el fin de contrarrestar a los grupos al margen de la ley que delinquen en esta región del país. ¡Gracias!